muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal gente de los escudos de la fuerza y aquí estamos en un capítulo más de Mass Effect 3 y bueno el capítulo anterior teníamos la guerra de los tres mil años, tres mil años, 300 años, ya que los gued y coreanos estaban en guerra pues eso, 300 años, así de guay, 300 años de guerra chachi piruli, en fin, el capítulo anterior nos quedamos con el comandante o almirante jaque, vale y vamos a ver con él qué tal estamos ¿cuál es nuestro estado de preparación, admiral? estamos llegando, y con los reapers presionando su advertencia en todas las fronteras, no tenemos mucho tiempo para acercarnos ¿qué es la ayuda extra que hemos tomado en el camino? traer en ambos los quarianos y los geth nos ha ayudado inmediatamente la flota de quarianos está dando evacuación y apoyo de fuego, mientras los geth atacan las líneas de reaper los Krogan y los turianos se llevan muy bien, ¿verdad? se llevan ahí ay hermanito espérate que te voy a matar ¿qué tal de los turianos y los Krogan? los Krogan y los turianos obviamente han sido una gran ayuda Erdnacht Rex running the show es un bónus para nosotros y esa mujer Krogan que te rescate tiene más apoyo de los otros clans estoy feliz de que te disablaste esa mamá y Tachanka podríamos haber perdido mucho apoyo de Krogan como es lo que es, hemos tomado algunas tropas Turian bueno lo escuchar ¿qué es la Asari y los Salarianos? desde que los Kuit y los Asari han subido a la plaza están comiendo fletes y enviando un equipo de science para trabajar en el cruce y creerlo o no nos han prometido el destino de ascensión no se han olvidado que te salvaste tres años hace si no recuerdo marco que esto nos dice exactamente lo mismo que la otra vez ¿y los Salarianos? ellos enviaron toda la flota como gracias por rescatar a su Cánselor creo que se han conseguido detener la cura de Genophage ¿qué es el Ragnike? nunca lo diré bien ellos con el Ragnike están ayudando a construir el cruce ¿es mentira? se resulta que tienen un pedazo para las armas de destrucción masiva en la distinción supongo que sabían algo o dos sobre ganar una guerra galáctica ¿no hay problemas con ellos entonces? aparte de disparar a los ingenieros, no no hay mucha conversación de pequeños ¿qué es los mercenarios de Aria? Aria Talouk, hay alguien que nunca pensé que estuviera en la cama el pack de sangre será útil y violento principalmente Vorjai vamos a poner los cielos blusos a buen uso Intel dice que Darnar Vosk está traiendo a su hombre y que están agarrando para una lucha el Eclipse está proporcionando trupe y mechs cuando encontramos un rato de reaper nos ayudará a hacerlo no quieres saber cómo obtuviste la cooperación de Aria pero lo que sea que lo hiciste fue valioso ¿cuál es la situación de reaper? no tendrá bien incluso si lo hiciste con Ragnike un poco de tiempo una projección de peligro muestra que los reaperos obtendrán la ventaja en muchas otras fronteras y ahora los Asari son un objetivo principal son la rata más avanzada en la galaxia pronto descubrimos si eso significa algo porque me has elegido a mi por qué por qué si lo puedo, admiral tengo una pregunta personal habla libremente, comandante ¿por qué yo? ¿por qué me pongo a cargo de todo esto? porque eres el único soldado en toda esta nación que sabe cómo matar a reaperos bueno, tengo experiencia cualquiera puede hacer eso sí, es que yo soy muy molesta sí, tengo experiencia hemos matado al... ¿cómo se llamaba? el del primero el soberano y aquí ya hemos matado ya dos creo que sí, dos ya o sea, en total tengo... ¿por qué no me ponéis una chapita diciendo... has matado a un segador tienes una chapita jajaja bueno, voy a decirle cualquiera puede hacer eso solo tienes que ser inteligente y ayudar a que seas feliz y... alguien puede saberlo tu dossier dice así así, Shepard estoy bien consciente de tus acciones en Torf y todos esos años de eliminar a los prisioneros se vino con un costo y se arruinó muchas paredes pero hiciste el llamado difícil y conseguiste el trabajo que bien ¿eso es suficiente? si hubiera alguna y ahí tu crew estaba standing beside you proud de servir ¿por qué? porque creíen en ti su líder eso es lo que necesito ahora donde nos llevamos y Ms. Lai va a ser muy gruesa y sé que eres la persona que nos llevará al otro lado vale vale adiós nada más hackelo capitán capitán de la flota hoy y esto ahora mismo va a tope si hemos superado el mínimo eso me parece muy bien pero necesitamos más fuerza militar efectiva si queremos que sepa sobrevida no me acuerdo cuál era el mínimo que nos hacía falta pero bueno vamos nos queda mucha cosa por delante bueno en este capítulo vamos a hacer un par de cosillas a ver si me da tiempo primero ir un par de una misión un reaper sin un gran tránsito ayudando maldito solo nos mostramos la galaxia que podíamos golpearlo el comandante William ha dicho algo sobre disfrutar un poco de tiempo en la citadel puede ser un buen desastre para ambos si quiero hacer esto con Ash vale a ver si tengo algo más por aquí si que es lo leímos el capítulo anterior no sé si era eh un reguito pues ahora esto fue esto o dale solo hay que decir que me voy a ir con Adan vale se va abajo se va de ingeniería me gusta estar ahí si me gusta estar ahí vale 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 esta es la cuariana dejo que lo leáis de la guerra ecuatoriana vale tengo que hacer muchas cosas a ver lo he quitado antes de tiempo no lo dejo que lo leáis se ha ido abajo es verdad se ha ido abajo bueno para el vídeo y lo leéis pero bueno hay que ir a ver con la periodista con Talia ahora se está en la ciudadela se ha ido a la ciudadela hay que ir a hablar con ella muchas cosas muchas cosas y poco tiempo a ver primero ingeniería sí así matamos dos pájaros con un tiro vamos a ver no no así primero voy a hablar con la periodista vamos a ver a ver a ver a ver pero después a lo mejor es en mi camionote tiene que ver conmigo vale vamos a ver con Tali Tali ¿dónde estás? hey ¿dónde está el pringadete este? ¿dónde está el pringadete? ¿dónde está tu novio? ¿eh? gracias comandante ese gx-12 termo estamos haciendo las modificaciones ahora entonces ¿cómo fue voluntario para caer a través de los puntos? eres el ingeniero de control de poder no yo muy fuerte aquí ¿eh? ¿no dijo adams que todo el normandy es Edie? Kenneth parla ahí no le dije al joker él se va a llorar ay dios mio dios mio que tío más divertido no 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 supongo que es cierto hey Tali ¿cómo se va? oh disculpa no te escuché solo conseguí comunicación de la flota disculpa de Rannoch en los antiguos he enviado cualquier nueva tecnología que encontré para la flota probablemente hacer eso con los samples de agricultura ahora no sé nada sobre la flota ¿cómo están haciendo tu gente? es una locura los gx-12 están... ayudando establecer la casa adaptando los sistemas de poder de poder están haciendo en semanas lo que nos ha llevado años los gx-12 están incluso lanzando en la flota de los voluntarios están rechazando las funciones ambientales empezando nuestros sistemas inmunos ¿cómo pueden hacer eso? perdón no parece posible los gx-12 son software no hardware pueden transferirse de un cuerpo normal a cualquier cosa con suficiente poder de procesamiento están mimicking infección así que el host pueda adaptarse sin ser enfermos es como hacer una vacina así que los gx-12 no tienen que usar esos vestidos no parece posible pero... sí en unos años con los gx-12 mejoramientos no necesitamos los no necesitamos todavía podemos los vestir los gx-12 han sido parte de nuestra sociedad pero una ruptura no será una muerte hoy en Rannoch hay niños que van a crecer saludos gracias a los gx-12 de los gx-12 de los gx-12 de los gx-12 no no he matado el gx-12 sin regretos y me hubiera sido mal gracias no creo que mis personas están trabajando con el gx-12 bueno vamos a ver mi camarote a ver cosillas más cosillas creo que iré no no quiero ir a la ciudad de momento sí a mi camarote venga va o sí que voy a ir allí hay muchas cosas muchas cosas tengo que hacer eh la periodista vale alian diana ella quiere hablar conmigo ella está en su camino comandante estoy seguro que tienes un millón de preguntas he bajado a 40 vamos a ver cómo haces con la top 10 comandante la última vez que la mayoría de nosotros escuchamos sobre el gx-12 estaban atacando el citadel con el sovereign sí y debes saber que era una minoría de los gx-12 la mayoría de ellos no son hostiles a las orgánicas ¿es eso como explicas que son alianos y no más los robóticos que ponen a los humanos en espices? a ver, no entendéis a los gx-12 los gx-12 son buena gente de la etapa ahora que hemos liberado los gx-12 de reaper de control de reaper quieren pagar para su escena pero vas a tomar un armado de sintéticos para luchar a los gx-12 de reaper con habilidades de hacking ¿qué es mantener a los gx-12 de reaper de re-programar a los gx-12 como lo han hecho antes? bueno, evidentemente los gx-12 han sido mejorados o sea que gx-12 de reaper de legión los gx-12 de reaper son extremadamente inteligentes y han colocado increíble pensamiento en resolver este problema no van a volver a volver yo esperaba mi vida en ello ahora, aquí hay una pregunta de un batallero en Omega Comandante Shepard si los relays de mass pueden ser destruidos ¿me perdí algo? ¿tienes preguntas? ¿tienes preguntas? ¿tienes ir a registrar tu historia ahora? bueno, si no te preocupes vay a decir a la Galaxia lo que hemos hecho yo podría usar algunas buenas noticias ¡Adiós, comandante! Adiós Bueno, a ver... Samantha... eso fue otra vez mal bueno a ver si puedo hacer lo que quiero hacer tenemos aquí tengo dudas ahora mismo no sé si ir a la Ciudadela para buscar a Ash y hacerlo de Ash y ya olvidarme de ello o... bien no sé, de aquí flota nómada campo de restos de Gued bueno vamos para acá vale no te gires loca eh... quiero hacer dos cosillas quiero hacer eh... esto que tenemos aquí o esto o... o esto aquí que tenemos aquí tenemos algo no sé lo que es exactamente sé que tengo que venir aquí a ver con la... consorte esta... la consorte digo... la consejera Asari lo sé pero bueno eh... vamos a hacer lo de Ash la... esto voy a dejarla un poquito más adelante vamos a terminar cerrar misiones que no sé si tengo misiones para cerrar eh... los muelles y... no sé si en este capítulo nos da tiempo a empezar la... no... qué hacías no sé si nos da tiempo no sé si nos da tiempo a empezar en lo que es el DLC de... 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 Leviathan joder... no me sacaría el nombrecito aquí no vi nada ninguna misión por cerrar la 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 vamos por aquí vamos a hacer un repasino espérate un momento el mapa me saldrán no sé si tengo alguna misión que cerrar a ver... vamos a ver... pica calla comandante brave consorge aquí... esta mujer seguro que tengo que darle algo a ella vale... vamos a ver... Jacob vale... aria siri joker siguen aquí oficial tal aliada siguen otra быстр vale kelly james y... así está en la cafetería fue 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 después voy a ir a la embajada a ver si ya tengo que darle algo De lo que hemos cogido No voy a hablar con la consorte ¿Con qué manera hay que llamarla consorte? La consorte era aquella mujer Que en el Más F1 Que nos pidió ayudar Al capitán aquel Que ella dijo No quiero saber nada de ti 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 Perdóname, soy el Comandante Shepard Si te prometas de ser cuidado Tengo algo para ti ¿Un Código de Reapers? Sí, puedo usar esto Para tratar de prevenir Los procesos estratégicos Podemos salvar un poco de mundo Con esto, Comandante Gracias No hay nada Un paseo Vale, ahora después se puede recorrer Sí Primero voy a A ver si me he dejado algo aquí Para que pueda comprar Que seguramente en la última misión La penúltima Me he dejado algo por ahí Lo puedo comprar ahora Bueno, pues nada Cogí todo Está muy bien Autorización de traslado Soldado Talabi El soldado Talabi Ha solicitado el traslado A una unidad más activa Contra los enemigos secadores La noticia del sargento Olembe Indica que el soldado Talabi Es un ingeniero Excepcional Y recomienda Que se le Que se le destine A un equipo De sabotaje De los centros De proceso De los secadores La autorización de un espectro Agilizaría la petición Bueno, vamos a decirle que sí Vamos todo que sí Estoy haciendo ejercicio Mientras que estoy leyendo Sé que soy así de guay Soy sepas Vale Pues creo que ya está Porque aquí en esta zona Tengo nada más que hacer Sí, tengo que ir A hacer la misión principal Pero en algún momento Voy a esquivarla A ver, tú Tienes que decirme algo, ¿verdad? Cuéntame, cuéntame 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 Gu tenants 焙 Cuéntame Nosos guerr kans Están bajo En raid Pero Vienen aures Podrón ramos El Sánchez Por favor Todas las razas Nos disominan Nos atentan Entonces Los guerras El Incor ¿Cómo Tus personas luchan? Prado Infantil nuestros guerras Usado Luchas A 令 Nosotros rook 고� Una en la batalla, montado en sus espacios, mezclado y maldición, nuestros enemigos nos llamaron tanques vivos, como los nombres menos desgraciados. Voy a tomar la Normandía, así que tenemos tiempo. Relief, gracias, comandante, pequeña esperanza, quizás podamos evacuar a algunos de nuestros civiles cuando tus fuerzas lleguen, ansiosamente, quedaré aquí para las noticias, por favor, la cuna se muestra. Y me hace mucha gracia como abran los cercos, me hace mucha gracia, parece un robot. A ver, siguiente sitio tengo que ir a aquí. Vale, a ver por mirar el mapa, si tengo que ir a algún sitio más, si no nos marchamos ya. Que bueno, ya sabéis que tenemos muchas cosas que hacer. ¡Muchitas cositas! A ver, si tengo cosas que aquí, un momentito, sé que está aquí Ash, aquí está Tali, veremos con Tali, a ver si Liara me quiere decir algo, veremos con Ash, y con Tabien enojado está en el Banco, 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 Banco está aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos por esta! Es mi dinero y se elimina mi cuenta. Tu cuenta para ayudarte a la defensa de Citadel. Si lo detrás y esconder el dinero debajo de tu cama, sufrirá el esfuerzo de guerra. Y si Cerberus se ataca de nuevo y prende la Citadel, mi dinero no está desaparecido. Alcanzar las oportunidades de mi propia, gracias. Entonces, ¿estás evitando la Citadel? ¿Estás corriendo a Sanctuary? Si confieras al Council, te quedas aquí. ¿Por qué debería confierta en ellos? Ellos no pueden parar Cerberus. ¿Qué pueden hacer sobre los Reapers? Nada, si tomas tu dinero y escondas. ¿Has visto Palavin? ¿O la Tierra? No puedes escapar de esta guerra. Al menos aquí tienes el Council contra ti. Pero para luchar, necesitan dinero. El dinero que esta banca les ha pagado usando cuentas como tu. Ok. Ok, maldita. Dejame la cuenta abierta. Además, ¿cómo puede algún lugar como Sanctuary promover más seguridad que la Citadel? Estás bien. Creo que todo lo que podemos hacer es esperar a lo mejor. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que nos acaba el tiempo del capítulo! ¡Y estamos aquí! ¡Sin hacer nada! Vale. El oficial de Sejci, este. Está por aquí también. Es otra misión que tenemos que cerrar. He sacado esto de una torre de Geth Jamming Tower. Tal vez puedas usarlo. ¿Cómo diablos? No importa. ¿Tecas como esta? No me importa de dónde viene. Tengo que a mis personas correr con esto. Cuando la guerra vuelve aquí, tal vez podamos salvar más vidas. Vale. A ver. Acabo de ver. Está ahí, sentadica. Antes de nada, quiero ver unas cositas. Vale. Contrable enojado. Aquí ya está solucionado. As está ahí. Tal y también. Vale. Tal y está en el patio. Está aquí. Aquí, Katie James. Paso de ellos. Vale. Eso también voy a pasar de ellos. Jacob. Vale. Aquí también tenemos que venir aquí. No puedo dar tiempo a hacer nada. ¡No! Bueno. Este es un buen lugar, Ash. Sí. Todas las estrellas que se ponen alrededor me recuerdan de cuando mi papá estaría listo para enviar. Mi mamá nos enviaría, compraría su aceite, y nos enviaría a este jardín para mirar su transporte aparte. Aún tengo que resistir a la lluvia cada vez que un gran barco de Allianz vuelve. Si. 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 Estoy coordinando las acciones para la flota mientras estuvimos aquí, evacuando colonias, abastando las líneas de defensa de Turian... Creo que estaba justo aquí. Hace tres años, hasta el día. ¿Qué? Era donde los asesinos de Saren me tiraron a mí. Solo llegué a la Citadel. No pensé que necesitaba mis barreras. Mi error. Refresquenme la memoria, pero... Creo que es cuando... Era aquel tipo... No me acuerdo como se llamaba ahora mismo. La mandó el callejón aquí, si os acordáis, tenemos F1. Y donde la rescatamos. ¿Saren tuvo asesinos después de ti? Exacto. Descubrié a la Geth y encontré esa grabación que demostró que estaba trabajando con los Reapers. He ido a Ilium y intenté informar a las autoridades. Pero los mercenarios de Saren me atacaron a mí. Nunca me escapa. Llegué a un ejército de Turian... Y salí de aquí. Pensaba que estaba seguro. Estaba seguro. Bueno, lo siento mucho. Nunca me dijiste sobre esto. ¿Qué malo fue? Me sacó en el brazo. Usé las rodillas de polonium. Estaba corriendo en un fiebre en minutos. Fue la primera vez que había sido realmente afectada en mi pilgrimage. Llegué a la embasía de council, pedí de protección, ofrecí los datos sobre Saren. El clerk de Turian... me llamó Sutrat. Él trató de haberme tirado de la estación si no me quedé. Quiero que ese clerk pudiera verte ahora. Él lo hizo. Eso fue él de ahí. No creo que me recuerda. Me alegra. 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 Y te ayudas a él a pesar de eso. Esta guerra es demasiado grande para los viejos. Tú me enseñaste eso. Estamos en paz con los Gath. No puedo perder mi tiempo en un Turian que me hizo maravilloso. Además, todo funcionó. Me alegra. Me alegra. Me alegra. Me alegra. Me alegra. Y ahora los Turianos obtendrán la ayuda que necesitan desesperadamente. Llegué a él de quién era. Llegué a él disculparme. Llegué a su nariz en él. Quizás él y yo ambos necesitaban crecer un poco. La diferencia es que te ayudaste cuando se tomó. Gracias, Shepard. Así lo hiciste. Bien, está todo hecho. Disponible en la cubierta de medicina. El tron de defensa. Vale. Vámonos. 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 Corre ya. Tengo que ver dónde está Jacob. Hacer ahora la emisión del médico. Y bueno. A ver si me da tiempo hacer alguna cosa. Interesante. Sí. Todo con niña. Hospital. Hospital. Hospital aquí. Un momento por favor. Tengo que ir aquí. No sé si con Jacob ya abre. Creo que sí. De todas formas nos vamos a mirar. Jacob está aquí. Jacob. Ahora después hablaré contigo Jacob. Primero esto que está más lejos. Si no me equivoco creo que es allá. Creo que es aquí. Sí. Señor. He escuchado lo que dijiste. He encontrado esto en una estación de Cerberos. Un poesón para los turianos. Déjame ver. Sí. Creo que esto es todo. Con estos esquemáticos deberíamos tener un anécdota. Gracias. El general puede entrar por eso. Muy bien. Ya está. Ya estamos libres. Vámonos. Forte ya ve con Jacob. No sé si nos dirá algo distinto. Se veamos con él. No me acuerdo. Hola. Shepard. Estoy feliz de verte. Sé que las cosas son locas ahora mismo. Exactamente. Así que tienes que tomar los momentos cuando puedas. investigar... ¿Cómo va el crisón? ¿Qué pasa con el cruzón? Ese proyecto es increíble. ¡Eso enorme! Y todas estas mentes brillantes que trabajan la noche y la noche tratando de saberlo. Quiero que los pudieras ver. La cabeza bajada. Lo separando juntos. Es algo que ver. Vamos a obtener este cruzón construido, Shepard. Y luego, ganaremos esta cosa. Lo siento. ¿Te sientes? Sí. Claro. Lo siento. Y estoy contando a ti y a todos allí. Ya lo he hecho. Creerlo. Creerlo. Es interesante conocer a Brynn. ¿Cómo es ella? Ella es genial, en realidad. Es bueno verla trabajar sin la distracción de tener que preocuparte por la colonia. ¿Y tú y ella? Nos... Estamos teniendo un bebé, Shepard. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Ay madre! No me ven! Este es un plan, pero... estoy esperando hacerlo. Voy a ser un mejor padre que mi fue. Y la toda cosa es justo. Es, uh... Huh. Una cosa más que luchas. Tienes eso justo. Brynn quiere llamarlo después de ti. ¿De verdad? Sí. Sheppard. Eso es... bien. Sí, pero... Voy a hablar de ella. No ofensas. Nada tomado. Bien. Entonces, ¿qué pasa con ti? ¿Aún te gusta lo que estás haciendo? Las cosas son buenas. Estoy bien. ¿Aún no te preocupes de volver a la Normandía? Siempre te preocupes, Shepard. Pero no. Entonces, ¿estás trabajando en el Crucible? No me equivocas, soy inteligente. Pero no tan inteligente. El Hacker me mantiene ocupado. ¿Qué está haciendo? Seguir. Si hacen los viejos más difíciles que eso, me gustaría verlo. Estoy feliz de que tuvimos tiempo para hablar. Me también. Tienes que tomar los momentos cuando puedas. Es muy verdad. Y Shepard, gracias de nuevo por sacar a mis personas vivo. Cuidado, Jacob. También, Shepard. Estoy pensando en ti fuera. Estén seguros. Vale, nos ha dicho cosas distintas. Ya que estoy aquí. Ya que estoy aquí. Vale, no hay nada. Nos hemos enterado que va a tener un bebé. Eso está muy bien. Muy chulo. No le quiero poner mi nombre. Qué malo es. Qué mala persona. Ahora que llamanle... Shepard... ¿Cómo se llama el apellido de Jacob? No me acuerdo. No me acuerdo. El apellido de Jacob. Quiero ponerle el apellido mío. Y me llamo, si no me equivoco... Jean Shepard. Me llamo Jean. No me acuerdo de cómo se llama mi personaje. Así sería guay. Vamos ahí. Claro, como siempre es... Shepard, Shepard, Shepard. Nunca le dicen su nombre de pila. Pero bueno. Bueno, hemos pasado un trajito interesante. Y ahora a ver dónde me voy. A ver dónde voy. Dónde voy. Porque quiero hacer un par de cosillas. Tenemos, tenemos, tenemos... ¿Qué tenemos? Vamos a ver... Vamos a hacer aquí. A ver qué nos marca aquí. Y vamos a ir aquí. Y quiero hacer esas tres misiones que hay ahí. Vale, es aquí. Vale. Esto es decir, este tío ya está al 100%. Vamos a entrar en órbita. En órbita. He salido de la órbita. ¿Por qué me la marca? ¿Por qué me marca aquí esto? Entrar en órbita. He salido de la órbita. No me deja hacer otra cosa. No, no me deja hacer nada. Bueno. Me voy. Bueno. Vamos a investigar la colonia de Machadi. Venga va. A ver si nos da tiempo. No nos va a dar tiempo a terminarla. Pero bueno. Los que nos da tiempo a hacerla. SIGNAL CONFIRMED. Vale. Esto es un mezzo de combustible. No me interesa. Uy. Pues bueno. Los tengo localizados. Vale. ¿Cuántas cosas hay de aquí? Vale. Primero me voy. Me voy. Ya cogeré todo eso. Eh. Tengo que ir ahí. Vale. Vamos. Aquí. Vamos aquí. A ver si hay aquí cociñas. Ahí tengo una cosa. Investiga. ¿Qué es el combustible? Vale. Muy bien. ¡Corre! ¡Que te pierdas el culo! Vamos para acá. Ya que estoy. Vamos a hacer todo esto. Vale. Vamos aquí. ¿Dos soles? SIGNAL CONFIRMED. Cosa más rara. Cosa más rara. Yo creo que esos estaban en Dragon Ball. El planeta aquel que había tres soles. No me acuerdo cuál era. Creo que era Namek. Namek que tenía tres soles. Creo que sí. No me acuerdo ahora mismo. Vale. Voy a ti cazar. Vale. Todo esto ya está hecho. Venga, venid aquí. Venga, venid aquí. Jejeje. Os he trolleado. Sí. Vale. A ver. Aquí. Creo que en esta zona no va a ver nada. Jol. Jol. Nada. Vamos a SIGNAL. Y. Aterrizamos. Me voy a llevar a Liara. Estoy seguro. Ya que es un sitio Asari. Me la llevo. Y me voy a llevar. ¿Quién me llevo? Eh. As. Venga, va. Me voy a llevarme As. Venga. Siguiente a lo mejor me llevo James. Siguiente misión. Y así. Me iré a Ternal. ¿Por qué me nos quita? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo he mejorado. Tampoco tengo dinero. Pero quiero probarla. Quiero probarla. Quiero probarla. Hace bastante daño. Si es como. Eh. La de los F2. Debe de dar. Ostias como panes. Esto no lo quiero. Eh. Esto hace pesito de menos. Y esta munición. Voy a dejarlo así. No lo quiero. Pero no lo voy a llevar. Llevo esta. No sé por qué me lo quita. No sé. No sé. No sé por qué. También tengo que probar el Fusil. Que Fusil sí que salía en el Mass Effect 1. Y la más seguro que haya cambiado. Desde el Mass Effect 1 aquí. Le han cambiado. Ella sigue llevando lo mismo. Vale. Y tú vas. Llevas este Fusil. Y el Franco tirador ese. Vale. Confirmar. 6 puntos. Eh. Vamos a mejorar esto. Fuerza. Y. Aumenta a 2 metros. El rollo de impacto. Va. Va. Fuerza. Si. Para que siga así. De guay. Eh. Tirador. Venga. Va. Venga. Que se llama más precisa. Duración. Decadencia de fuego. No sé si ella disparará a la cabeza. No me acuerdo si. Ellos dispararán a la cabeza. Aunque dure más. Y esto ya no me queda nada. Vale. Pero voy a darle esta. Si. Aumenta la carencia. Y la precisión un mejor. Vale. Si mi Sepul fuera la refenco tiradora. Esta habilidad. Me gustaría tenerla. Y a la ligera. Tienen un puntito 5. Éstasis. Vamos a ver si éstasis. Vale. Dos poderes consecutivos. Dañan al primero. Una posibilidad. De nada. De nada. Vamos a darle esto. Por ejemplo. Que recargue más rápido. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. Reinician ese poder. Y no. No me convence como lo he dejado. En fin. De momento voy a dejarlo. Si. Eh. Sabéis que estas cosas me. ¿Tienes alguna información sobre la misión, Liara? Lo he hecho. Y ahora entiendo por qué el High Command quería esconderlo. Estamos dirigidos a un monasterio de Ardat Yakshi. Ardat Yakshi? Como Morinth? Morinth eligió ser un matrimonio. Estos Ardat Yakshi se isolaron a ellos mismos. Para evitar eso. Pero no significa que sean malos. Sua obligación de alimentarse puede ser poderosa. Por eso el High Command envió a los comandos para investigar el destrezo del monasterio. ¿Eso es necesario? ¿Eso es necesario? Morinth estaba solo atacando a su destrezo. Ardat Yakshi que mató, deja detrás de los números astronómicos. Es por eso que nunca se pueden ser libres. Y por eso que son una gran fuente de maldición a los Asari. Es por eso que el High Command no se resta hasta que este lugar sea destruido. Nunca se resta hasta que un solo Ardat Yakshi se despegue. No asume de nada. Tal vez el Ardat Yakshi envió la llamada de distrezo. Si los Asari quieren destruir este lugar, tengo que saber lo que pasó. Decidido. Una vez que damos un reporte al High Command, van a parar de gastar vidas aquí. Bueno, 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 bueno. Un otro shuttle. Aún caliente. Esa es una de las que me han dicho aquí, Mordyn, era una. Mordyn, muy bonita ella. Muy interesante. Sí. Que cogí ahí y te decía zar, zar. Y después decía, muere, muere. Un despegador de despegador para evitar entrer o escapar, me parece. Un poco demasiado ¿Qué es ese ruido? Me hace una tetera Bueno, lo dije en el Mosef 2, creo Recordad, no me hagáis mucho caso Que no lo sé Que si tenemos una relación con Mordyn Me parece curioso que después ella nos Nos mata al final del juego Una vez que hagamos una misión suicida Nos mata He escuchado algo Oh, eso era yo, perdón Ash, muy mal, que me asustas Vale ¿Qué por aquí? Firma en retónica de Galyai Galyai O como se diga Si es que yo y los nombres Nos llevamos muy mal Si Por aquí no hay nada Una PDA No crees lo que Yanis ha conseguido Una copia de Vanya Sí, nos acompañe después de comer en la biblioteca Trae un poco de trabajo de estudios Real es Flor Warden esta noche, así que actúe natural Vamos a estar por los videobanks Esto va a ser muy genial Nos vemos ahí Oh, y delete esto cuando escuchas No como la última vez Pues no lo ha borrado No, no lo ha borrado Lo he escuchado yo Por aquí no hay nada Vamos a investigar que hay por aquí Uy va Esto... wow El cadáver de Aseri El cadáver de Aseri ¿Qué le ha pasado? Parecía un poquito de reventa, eh Parece que le han dado sus vidas luchando a los Reapers Este monasterio está fuera de camino ¿Qué quieren los Reapers con Ardat Yakshi? ¿Algo útil? Un mapa, mostrando el lugar de una bomba Un lugar llamado La Grande Hall Así que los comandos comenzaron la destrucción, después de todo Ardat Yakshi o no Evacuar este lugar habría salvado muchas vidas Si no hay survivors, vamos a La Grande Hall y cerrar esa bomba Si, yo sé que las... Las... Nunca diré Las tías estas Se acabó antes Las tías estas Son bastante peligrosas Mira que un... Mierda de estos Son bastante peligrosas Si, son bastante peligrosas Y... Inmortales Pero joder, que aquí hay que venir Y... Petarlo todo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues que... Pues que no Y además es una vergüenza para la Sasari Pero... Bueno... A nuestro personal estudiante A ver... Perdonad que no lo estáis leyendo Dejo que lo leéis vosotros Que vi un bicho en la pantalla Y lo he matado Lo he matado Si... Lo he echado y lo he matado Bueno... Son desayunos No sé qué... Tampoco que sea bien importante Una... 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 Vale... Pues bueno gente Voy a dejar aquí el capítulo No vamos a continuar Ya que bueno Vamos adelante Veremos a ver lo que pasa Hay que soltar por ahí Porque esta puerta está... Rotita Y en fin Espero que os haya gustado el capítulo Si os ha gustado Si os ha gustado Dale un like, suscribiros Un saludo Ser buenos Ser felices Y... Adiós